Amor y odio llevo por dentro y aunque yo quiera amarte, el mal es mi otra parte Amor y odio es lo que yo soy, de todos soy el centro, pero amarte duele un montón Causar este terror ha sido nuestra decisión, estamos enfrentados entre el amor y el horror Provocar este daño a todos, causar dolor, eres mi complemento, eres como mi adicción Eres la que yo quiero, tu mi centro de atención, exótica belleza que de tinta se volvió Bailamos en la oscuridad, nuestro destino es maldad, aparenta ser bondad Ya sabemos que no está y no volverá jamás, nuestro infierno aquí será Y lo que nos une más, nadie lo comprenderá, un amor siniestro esto es una realidad Es parte del juego, es una historia real, que todos se enteren para que así sufra más El final se acerca ya y vamos a dominar, la máquina de tinta lograremos controlar Nadie puede abandonar la fábrica jamás, en nuestro territorio y de aquí ya no saldrás Comenzaste el juego, debes llegar al final, no podrás, yo te lo aseguro De aquí tú jamás saldrás, porque es mi ángel, la estrella que brillará Amor y odio llevo por dentro Y aunque yo quiera amarte, el mal es mi otra parte Amor y odio es lo que yo soy De todos soy el centro, pero amarte duele un montón Estamos destinados a sufrir con este amor, la muerte aquí nos une y también el creador Debemos destruirlo porque nos causó dolor, yo he cambiado mucho por todo lo que causó Nos trajo a la vida y luego nos abandonó, eso me hace más fuerte y lucharemos sin temor Enfrentaremos todo y si es contigo estoy mejor, tú serás la estrella que brilla mi resplandor Una sonrisa eterna que a todos brinda pavor, estamos destinados a mantener el horror La mezcla perfecta, una especie de amor, que debo cuidar hasta encontrar al creador Destruir a su familia y a todo a su alrededor La sed de venganza que yo tengo, tú me calmas, quizás también lo hizo para así salvar su alma Pero de nada sirve pues ha creado un arma Y si estamos juntos será un infierno en llamas Tú serás mi estrella, tú serás mi dama Somos los que gobiernan todo aquí debes saberlo Y estaremos juntos aunque esto sea un infierno Amor y odio llevo por dentro Y aunque yo quiera amarte, el mal es mi otra parte Amor y odio es lo que yo soy De todos soy el centro Pero amarte duele un montón Amor y odio es lo que yo soy Amor y odio es lo que yo soy